De vez en cuando alguien nos pregunta que si vemos mucho fútbol, la verdad es que no, no vemos demasiado fútbol, seguimos a, yo por lo menos sigo a 3 o 4 equipos a los que me gusta ir viendo a lo largo de toda la temporada y de vez en cuando nos cruzamos con cosas que nos llaman verdaderamente la atención, es el caso de Argentinos Juniors, equipo de la Superliga Argentina, al cual hoy vamos a echar un vistazo acá en la pantalla Yo soy Camilo Esperanza, estoy aquí con Pedro Mendoza, bienvenidos y bienvenidas a otro Salí Disfrutad Mientras veía a Argentinos, iba pensando muchas cosas, hay equipos que tienen eso, y no tienen nada de malo, ni que sean ni mejores ni peores Hay gente que le gusta el reggaetón, tampoco los entiendo, y me dirán, no, pero es que tiene millones de bajadas en Spotify, Bad Bunny No importa, no lo entiendo, y me gusta lo que a mí me gusta, como a esa gente le gusta lo que le gusta, y no pasa nada Hay equipos que a mí me inspiran cosas, hay equipos que yo los veo jugar y me transmiten algo diferente Fue lo que me pasó con Argentinos Y yo sé que muchas veces estamos acostumbrados a que cuando vemos a un equipo arrancamos el análisis entre comillas, análisis y empezamos a hablar de lo geométrico Siempre, ¿qué es lo primero que te dicen de un equipo? No, juega 4-3-3, o juega 4-4-2 Y yo creo que en el caso de Argentinos Eso se queda particularmente corto Porque cuando un equipo tiene atrás una riqueza conceptual Hablar de lo geométrico, hablar de dónde se paran los jugadores Yo creo que es muy pobre, ¿no? Se queda muy corto Hace un par de semanas tuvimos todo este revuelo alrededor del partido este del Manchester City Que si los laterales fueron por dentro, no sé qué Bueno, modestamente, no sé, yo eso lo llevo viendo en los equipos de Guardiola 4-5 años, ¿no? Mínimo No entendí, sinceramente, no por hacerme el listo No entendí el revuelo Alrededor de toda la cuestión Porque tampoco es que lo haya inventado Guardiola, ¿no? Es algo que existe en el fútbol Desde que el fútbol es fútbol, prácticamente Pero en el equipo de este Emilito Me llamaron mucho la atención Cómo están marcadas muchas cosas que trascienden Lo estrictamente funcional Y que trascienden, obviamente, lo estrictamente geométrico Ahora lo vamos a ver Y tampoco vamos a ver mucho Porque no queremos aburrir a la gente Porque nos parece que está bueno nosotros tirar la puntita del hilo Y si les gusta, vayan y véanlo ustedes mismos Y saquen sus propias conclusiones, ¿no? A mí, te cuento, Pedro, lo que me trajo a la mente Me trajo a la mente La cuestión de los espacios de fase ¿No? Y cómo, desde la perspectiva de los espacios de fase Se diluye el concepto de la posición Porque sí, en este equipo Hay una serie de componentes estructurales ¿Sí? Que obviamente facilitan determinadas emergencias ¿No? E imposibilitan otras ¿No? Como todo Como todo lo que hacemos Todo lo que decimos Facilita unas cosas E imposibilita otras Este Pero yo lo que vi fue Una clara voluntad de vivir en campo contrario ¿No? Y lo hablábamos ahora cuando grabamos Vantage en Posicional Nuestro podcast en portugués ¿No? Cómo A veces Aislamos determinadas cosas ¿No? Que hablábamos de la presión tras pérdida Cómo aislamos determinadas cosas Y nos olvidamos que esa cosa Solo tiene sentido En un contexto determinado Cuando está rodeada De otra serie de elementos Con los que Interactúa Y se retroalimenta Y que le dan sentido Entonces yo en el equipo De argentinos Lo que veo Es una inequívoca Voluntad De vivir en campo contrario Sin más pretensiones que eso O sea Vamos a vivir en campo contrario Ahora sí Atrás de eso Hay una estructura Atrás de eso Hay unas ideas Atrás de eso Hay unas intenciones Y atrás de eso Hay unos conceptos ¿No? O unos comportamientos Que son los que vamos a ver ahora En el video Que ya les digo Va a ser muy breve Pero Pensaba En cómo a partir de esta idea De todas estas ideas Se diluyen las posiciones Y empezamos a hablar mucho más De jugadores Empezamos a hablar De las cualidades De los jugadores Empezamos a hablar De los roles Funcionales De cada jugador En cada momento ¿Sí? Empezamos a ver Ya no tanto De Hablar No tanto de posiciones Sino de lo que alguna vez Hablamos En alguna Charla Con Seirulo Joan Vilá Y con Incluso Marcel Sanz Que estaba por ahí De Zonas de actuación Preferencial ¿No? Mucho más Que de una posición Y encasillar Y etiquetar Al jugador En una posición Ah vos sos lateral Tenés que hacer esto Y estas son tus cualidades Punto ¿No? Cuando hablamos de interacciones El concepto se amplía mucho más ¿No? Y es Bueno Estas son tus cualidades ¿Sí? Un poco lo que decía Marina En aquel video Que subimos En nuestro Twitter Estas son tus cualidades Son tus propiedades ¿No? Vamos a ver Si podemos imaginarnos Qué podés hacer con esto Vamos a ver Si vos conseguís Si te ayudamos A que vos imagines Cosas nuevas ¿Sí? Y vamos a ver Si yo imagino Cosas nuevas Que puedas hacer Con estas propiedades Y en interacción Con tu entorno Y me pareció fascinante Cómo Un equipo Me pudo hacer pensar En En todo eso Buenísimo Camilo Buenos días a todos Ah Y estoy de acuerdo contigo Y a mí personalmente Me encanta el fútbol argentino Es algo que Costumbro Ver En la tele ¿No? Siempre que puedo ¿No? Aún más ahora Aún más ahora Porque creo también Que el fútbol argentino Tiene muy buen nivel A nivel conceptual Táctico Aún de De buenísimos jugadores ¿No? Pero tiene también Buenísimos entrenadores Entonces Intento siempre Mirar Para sacar algo Y claro No solo por esto Porque también Creo que Si te vas a parar Ahí Adelante de la tele Tiene que ser Para pasar bien ¿No? No solo para mirar Entonces Es un fútbol Que a nivel general Yo paso muy bien Mirando Y Hablando de Argentinos Juniors Sí Esto que Acaba de decir Para mí Hace mucho sentido Es lo que Percibo también Vendo Sus juegos ¿No? Sus partidos Pero Y también Cuando hablaba La cuestión de posición Y todo Sé que Que el episodio Vamos a hablar De Argentinos Juniors Pero Saco también Un ejemplo De Brasil Del equipo De Fernando Diniz Que No es Posicional Pero tiene ahí Intenciones claras ¿No? Y Estos días Estoy Vendo Algunas Algunas Imágenes En Twitter Y todo Hablando Que el juego Del fluminense Por ejemplo Es antagónico Al Juego Posicional ¿No? Pero va en el sentido De que Que tú Acabas de decir ¿No? De De No se preocupar Tanto Con Con Cuestiones Más Mecanizadas Y Pero no Queremos Nos gustaría Algunas cosas Pero vamos a intentar De la manera Que sea Claro Existen Patrones Que Vemos ahí Con más Regularidades Que otros Pero al final Es para un Objetivo Claro ¿No? Que es llegar a portería Contraria Estar ahí Mucho más tiempo Que Nuestra mitad Y Bueno Vamos Vamos adelante En este En este episodio Yo no Ya me tiraste Yo no sé si el juego Del fluminense Es antagónico Sí Al Al juego De posición Este Igual me parece Que eso Nace De una necesidad También Que tenemos Controlar De etiquetar las cosas De etiquetar las cosas De ponerle nombres A las cosas Y de polarizar ¿No? De decir Ah esto es contrario A esto Yo no sé Exacto ¿Qué es contrario A qué? Al final Es todo juego Y Y yo veo Muchas ideas De De juego De ubicación Claro En el juego De fluminense Yo también Yo también Pero bueno No debíamos Claro No nos debíamos Demasiado Del tema Vamos a la pantalla Te parece Que vemos Un par de cortes De argentinos Vamos allá Dale No ver circulitos Ni historias Es verlo Simplemente Como jugar Un poquito Dale Vamos para ahí Bueno Pedro Estamos de vuelta acá Ya con Las imágenes Del partido En la pantalla Como les comentaba Antes Yo no No quiero Hablar De De cuestiones Tan Geométricas Y estructurales Porque me parece Que precisamente La riqueza De este equipo Parte De 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 esa fluidez De ser un equipo Que A partir de unas ideas Determinadas A partir de unas intenciones Determinadas Hablábamos por ejemplo De Jugar en campo contrario Es que se organiza Y ahora Como vamos a ver Pasan muchas cosas Y no No nos vamos a extender Demasiado Solamente Quiero Mostrar un par De cortes Aquí en esta situación Lo que a mi me gustó Y me llamó Mucho la La atención Es Precisamente Eso Precisamente Que No hay No hay Cosas Demasiado Rígidas Demasiado Rígidas Si hay una estructura Pero no Tiene una Una rigidez Demasiado Grande Sino que En este partido Incluso En el segundo tiempo Hasta se modificó Un poco Yo que es lo que veo Acá Yo entro Entro a A diferentes páginas Web Si Para buscar información Y en todas me sale Que juega con línea de 3 Me pongo a ver el partido Yo no veo la línea de 3 Si Esto acá Puede interpretarse Como una línea de 3 Para mi No lo es Si Para mi lo que hay acá Es Dos centrales Si Dos centrales Y ojo Todo lo que hablamos De 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 posiciones Va entrecomillado No Ya sabemos que A nosotros las posiciones No nos gustan No nos gustan nada No Entonces Este Yo lo que veo aquí es Un central Por aquí Un central Por acá Y esto de acá Para mi Es un lateral derecho Si Entonces lo que hay Es una estructura Asimétrica Y por qué digo que es asimétrica Porque Si vemos Como se desarrolla La jugada Si Como se desarrolla La situación Ya se nos va a desarmar la tele De verdad un día Como se desarrolla La situación Si Fijate Este tipo Fijate como empieza a tirar Pero es porque la jugada Lo lleva A esto Es un central De hecho Si Yo lo que veo es una situación Asimétrica En la que hay Un extremo derecho Si Veo Un rombo Acá por dentro Si Que ahora está así Si Con un medio centro Siempre Por delante De los De los centrales Si Dos interiores Y una especie Y una especie De un tercer volante Media punta Si querés Que cae por ahí Un punta Fijando Acá Si Esto es un central Central izquierdo Esto es un central Y lo que lo convierte En asimétrico Es la ubicación De los laterales En este caso Si Entonces acá tenés Un lateral Derecho Que después lo vamos a ver Como Tiende a Compensar por dentro Si Cuando la jugada Deriva hacia adelante Y un lateral Izquierdo Que acá se ve la sombra Si Y un lateral Izquierdo Si Que da Amplitud Por el Por el Por el otro lado Entonces Yo lo que veo Realmente es Si acá Circunstancialmente Quedó como Una línea De tres Porque hay un lateral Derecho Que juega como Más por carriles Interiores Si Pero en otros momentos De otros cortes Vamos a ver Como En realidad Es una estructura De dos atrás Si De dos atrás Bien definidos Y un lateral Derecho Que se mete Un poquito más Este Que se mete Un poquito más Por dentro Con la intención De Yo creo ¿No? Todo esto Había que preguntarle A Milito Yo creo Que con la intención De Si Sumarse A A situaciones De Generar ocasiones De gol O incluso En algún momento Tal vez Pisar área Pero lo veo Más como Un compensador Con la intención De De compensar Vamos a dejar correr La jugada Un poco Y ves como Todo es muy fluido ¿No? Ves acá ¿Quién es este Que aparece acá? El que hablábamos ¿No? El lateral derecho Este es el que aparece Por acá ¿Si? Acá está bien Claro el medio centro Y atrás quedan con una estructura De dos ¿Si? Entonces acá tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Jugadores de San Lorenzo Y me dejan uno descolgado Entonces Con los dos Más este ¿Si? Armo una especie De triángulo defensivo Y me sobra Para Para estar preparado ¿Si? Este tipo Este tipo Contribuye Mucho más al equipo Compensando Sobre este ¿Si? Compensando sobre este Antes que estar descolgado Acá atrás En una teórica línea De tres más uno ¿Me explico? Es mucho Contribuye mucho más Al equipo Pendiente Dando un Un soporte A este En caso de necesitarlo Para dar la vuelta ¿Si? Pero también Sobre todo Compensando Para que en el momento En caso de pérdida Que haya un centro En el momento Este No te quede flotando acá Te reciba un rebote O un despeje O que alguien la controle Y se la pase a él Se de vuelta Y te conduzca ¿Si? Entonces Me parece Muy inteligente Y la forma Que supongo Supongo Que la estructura Viene dada por La Las características De los jugadores ¿Si? Porque Si al teórico Extremo izquierdo Al teórico Extremo izquierdo Se le está pidiendo Que venga a jugar De interior Claro Depende quién es ¿No? Depende quién es Totalmente Si es Si es Gareth Bale Capaz que no le vamos a pedir Que venga por dentro ¿No? Pero por ejemplo Recuerdo Que en algún momento Hasta Iniesta Jugó en posiciones Iniciales De partida De extremo Cayendo hacia adentro Para liberar Carriles Para Para la subida Del lateral Entonces ¿Era un extremo? Y no No es un extremo Al uso ¿No? Que circunstancialmente Se ubique En un espacio Como de extremo Bueno Te la doy Pero no es un extremo En sí ¿No? Todo esto Y lo que hablábamos ¿No? Un equipo Con la voluntad De estar asentado En un campo contrario Todo el tiempo ¿No? Este es lo que decíamos ¿No? Es el lateral Teórico Lateral izquierdo Que en realidad Está haciendo funciones De 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 extremo Y acá lo que decíamos ¿Verdad? Fijate Este es el Este es el central izquierdo Como La jugada derivó Para acá El central derecho Se queda Encima de este ¿Para qué? Para evitar recepciones En estos espacios ¿Sí? Y que te giren Y te conduzcan ¿Sí? Entonces Como Este se fue un poco ¿Sí? Porque la jugada Lo llevó A venir para acá El teórico Lateral derecho No se viene acá Porque este jugador No está en disposición De recibir el balón En el corto plazo Entonces se viene para acá ¿Se viene para acá ¿Para qué? Para Estar preparado Por el salto Del central derecho Eso no lo convierte En una línea de tres ¿Sí? Que circunstancialmente Que circunstancialmente Los jugadores Tengan Roles funcionales Híbridos ¿Sí? No lo hace una línea de tres De hecho Vos ya sabés Que nosotros no hablamos De líneas Tampoco ¿No? Sino que hablamos De eso Precisamente Roles funcionales En un momento Soy lateral Porque la jugada Me está pidiendo Que tenga roles Que son Encancillables O atribuibles A lo que puede ser Que me ponga ahí Un lateral Y en determinados momentos Cuando la jugada Me lo pide Soy un central Soy un zaguero ¿No? Eso quiere decir Que es una línea de tres Bueno Si lo quieren ver así Véanlo así Pero Va mucho más allá De lo que son Las posiciones En sí ¿No? Ahora Circunstancialmente Si se ve la estructura De tres Vale Perfecto Ahora ya no Este tipo Se está viniendo A jugar acá Es una línea de tres Bueno Pone el nombre Que quieras Pero Pero no lo es Entonces Lo que yo veo Mucho más allá De todo esto Son determinadas Ideas Y Y comportamientos Que pasan Por cosas Mucho más grandes Que lo geométrico ¿No? Y que Y pasan mucho Mucho más allá De lo estructural ¿No? Fíjate como El equipo En todo este rato Ha estado En campo contrario Campo contrario Campo contrario Y fíjate Como Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Te está metiendo Siete tipos En zonas De Finalización Finalización Si no son zonas De remate Tenés en zonas De remate Posible zona De remate A cuatro Por lo menos Que aparecen en la imagen Y tres Que están En este lado Intentando generar Provocar algo Entonces ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan Para compensar? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Ocho Nueve Diez jugadores De San Lorenzo Metidos ahí atrás Entonces Es la estructura La que favorece esto Es la estructura La que favorece esto Pero es mucho más Los comportamientos Las intenciones Que lo meramente Geométrico Y estructural ¿No? Y el juego Bueno Es un equipo Que Que cambia un poco El paradigma De Atacar Y defender ¿No? Que está jugando Sí Yo creo que Creo que es un paradigma Que Que hace rato Que está roto ¿No? O sea Hace rato Está cambiado Lo que pasa que Es como todo Y el fútbol Es Particularmente Reticente A A los cambios Y creo que En ese sentido Un poco Hablábamos con Miguel El otro día ¿No? De Bueno Porque hay un montón De cosas Que tienen que ver Con la tradición Y un montón De cosas Que me dijo Mi abuelito Y un montón De cosas Que me dicen Los comentaristas En la tele Y entonces Me cuesta Cambiar mi visión Acerca de Esa serie de cosas Porque Porque hay un vínculo Afectivo y emocional Y porque a nadie Nos gusta que nos digan Que lo que nosotros Pensamos Está mal Entre comillas O que es diferente ¿No? Nos rompe las bolas Un poquito Que nos digan Que las cosas No son como nosotros Creíamos que eran Sobre todo Con certezas Tan fundamentales Como algunas Que están Preestablecidas En el fútbol ¿No? Pero que esto De las posiciones No existe O no debería existir Hombre Si tenemos una visión Compleja Acerca del juego ¿No? Y empezamos a entender El juego A partir de las relaciones De las interacciones Y empezamos a hablar Y empezamos a hablar De organizarnos Alrededor del balón Y empezamos a hablar De roles funcionales Y empezamos a hablar De espacios de fase Puta A mi no me queda No cabe ninguna duda De que esto No tiene nada que ver Con las posiciones ¿No? De No Es que yo soy wing Es que yo soy Center forward Me parece que eso ya No existe ¿No? No existe Lo que hay son roles funcionales Y lo que hay son Momentos y circunstancias Del juego Punto A partir de ahí El jugador juega ¿Si? Con sus condiciones Con sus posibilidades Con sus atributos Pero Juega el juego ¿Si? No No tiene nada que ver Con ser Delantero O con Ninguna otra cosa ¿No? Les quería mostrar Que acá Se ve un poco mejor Dejame que encuentre el corte ¿Si? 25-30 Lo de esta estructura Asimétrica De la que hablábamos ¿No? Lo de esta estructura Asimétrica De la que hablábamos A ver si acá se ve Fijate ¿No? Fijate Acá se ve un poco mejor La estructura asimétrica En el segundo tiempo De este partido Argentinos Modificó un poquito Su estructura Ya no hubo un rombo Tan marcado adentro Sino que empezaron a ver Dos puntas ¿Si? Dos jugadores No puntas Dos jugadores Con el rol de Fijar A Los jugadores Más alejados rivales A la última línea A la última línea Entre comillas Todos tenemos que hablar Con comillas Todo el rato Entonces Ya me salto El tema de las comillas Entonces Fijate como este Es el teórico Lateral izquierdo Y este Es el teórico Lateral derecho Entonces Ahí creo que se ve Mucho mejor La asimetría Y como se ve Mucho mejor Que Si el rival Está organizado En un 5 4-1 Que es solamente Una referencia ¿Si? ¿Para qué? ¿Para qué Esa salida de 3 Que en algún momento Del primer tiempo Se apreciaba Cuando Puedo tener A estos dos Contra este Y me basta Si Y me basta Entonces Este Tiene un rol Mucho más De ir hacia adelante Si De estirar A la última línea Rival Si Para permitir Que pasen estas cosas Por dentro Si Porque en ese Estirar a la línea A la última línea Rival Y mantenerla bien fijada Bien atrás Se abren todos estos Intervalos Acá dentro Si Para estos dos Contra Estos dos de acá Entonces Si la salida es limpia Acá Y podemos conseguir Que este reciba Y se gire Fijate ¿Entendés? Y a partir Ya está Y a partir de acá Ya superamos Y nos vamos Contra los últimos 5 Del equipo rival ¿Si? Que puede ser También Que esto es algo Que a partir de la semana Que viene Ya les adelanto Vamos a empezar A hablar un poco De Bueno Ustedes saben Que yo estoy acá En Estados Unidos Y bueno Tengo un equipo Tengo un par de equipos Que entreno ¿Si? Todos del mismo club Con jugadores jóvenes Jugadores jóvenes Americanos ¿No? Nadie puede decir Que sean jugadores Mega experimentados Ni jugadores con un Amplio conocimiento De Acerca del juego Porque son jovencitos ¿Si? Y porque aquí la cultura Es otra ¿Si? Acá la cultura Es de un juego Muy de choque De fuerza Bueno Habíamos hablado con Pedro De contarles Este Cómo Fui organizando La pretemporada Del equipo Para llegar A la competición Ayudándolos A ver cosas diferentes Y una de las cosas De las que hablábamos Era de esto ¿No? Como La mayoría de equipos Juegan con un doble pivote Entonces Si juegan con un doble pivote Y juegan con uno O dos puntas No importa ¿Si? El que nos va a decir A dónde tiene que ir la pelota Es este De acá Este es el que nos va a decir A dónde tiene que ir la pelota Porque si está libre Si está libre Tiene que ir a él Y si no está libre Tenemos que ver por qué No está libre ¿No? ¿Quién saltó? Si no está libre Es porque a alguien le saltó ¿Quién saltó? ¿Saltó este? Ok Hay que interpretar que este Que es el par de este Saltó Entonces Este es el libre La pelota tiene que llegar a este No sé cómo Si va a ser Con un Pase al otro central Y encontrarlo No sé si va a ser Un fuera Dentro No sé si va a ser Jugar con un alejado Para encontrarlo a este Pero esa pelota Tiene que llegar A este de acá Hay que llegar ahí No me cuentes cómo ¿Si? Para eso entrenamos Para ir Para ir encontrando Esos caminos Pero lo que tenemos que saber Es que Ese es el libre Y la pelota tiene que llegar allá ¿Si? Si este no está libre Porque este Es el que saltó ¿Si? Entonces este Está acá Y este está acá ¿Si? ¿Quién es el que está ¿Quién es el que está libre? Y bueno Será el par de este Que será este de acá La pelota tiene que llegar a este Simplemente Ir viendo Por qué El medio centro No está libre Y cómo Hacemos para que la pelota Llegue a él ¿Si? Eso Eso es la salida de balón Eso es la salida de balón Entonces acá Creo que se ve mucho más claro Que a partir de una determinada estructura Que puede ser flexible Que incluso puede ser asimétrica ¿Si? Se van provocando Saltos En la estructura Del equipo rival Y creo que Argentinos Es un equipo que es muy bueno Haciendo eso ¿Si? Y lo que comentábamos ¿No? También Esto Esto Nos permite Determinadas cosas Como por ejemplo Que aparezcan Situaciones En las que Estamos tan bien puestos Tan bien puestos Tan bien puestos ¿Si? Que fíjate El equipo Está sentado en campo contrario Estamos puestos Estamos puestos Estamos puestos Hay una pérdida de balón ¿Si? Una pérdida de balón Pero mirá La estructura permite Que enseguida Claro Ellos están A 75 metros De nuestro arco 75 70 60 Es igual ¿No? Y están todos por detrás De la línea de la pelota ¿Qué daño hay En el momento de la pérdida? Y es difícil Que exista un daño Sin embargo Nosotros estamos ahí Y lo que hablábamos hoy En 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 La famosa presión Tras pérdida Estamos en disposición De De perder Recuperar Perder Recuperar Otra vez perdimos Claro Estamos muy cerca Otra vez perdimos Pum Otra vez Ya estamos ahí ¿Si? Perdimos Ya estamos Perdimos Estamos Y bueno Y bueno Después ya La jugada Se termina Como se termina Y bueno Eso es parte del juego ¿No? Entonces Las intenciones ¿No? Las intenciones Son las que van Llevándonos A determinadas cosas Entre ellas A tener una estructura Que sea coherente Con esas intenciones Bueno Entonces era eso Lo que les queríamos mostrar De Argentinos Como ven Nuestros análisis Son un poco Poco tradicionales No nos gusta Hacer el típico Análisis De la estructura De no sé qué Porque después Estuve viendo Otros partidos Y pasan otras cosas Es decir Pasan otras cosas Pero la esencia Continúa siendo la misma Continúa siendo la esencia De un equipo Que quiere disponer Del balón De un equipo Que se quiera sentar En campo contrario Hay otras interacciones Porque el rival Va proponiendo Otras cosas ¿No? Pero sí que Nos parecía Que era interesante Hablar de un equipo Que en un contexto Tan Competitivo Tan duro Tan difícil Como el del fútbol Argentino Se atreve A jugar De esta manera Sí Camilo Y esta es la idea También De salir Disfrutar Y de este tipo De episodios De traer Estos Cases ¿No? De equipos Que juegan bien Bien Y que claro Están en Y por veces Hacen parte Hacen parte De la mirada Común No No Por supuesto Y a partir Y a partir de todo esto Podríamos haber hablado De las conducciones De los centrales Podríamos haber hablado De cómo Identifican relaciones Par Impar Y ante la conducción Del central Los jugadores De dentro Se separan De su par Para permitir Que este Sea fijado Por la conducción Y Hay muchas situaciones Se dan muchas situaciones De tercer hombre De De esos puntas Que aparecen a espaldas De los pivotes Y se habilitan recepciones Para encontrar A A los interiores Como terceros Pero no quisimos Ir Tan A eso Porque nos parecía Que hubiese sido Un análisis Muy Muy tradicional Más de lo mismo Hay cincuenta mil cuentas De De scouts Y de analistas Que lo hacen muy bien Y que van compartiendo Esas cosas Nosotros En Sudamérica Yo por lo menos Sigo A bastantes equipos Tampoco bastantes Algunos Este Y también En otras partes del mundo Por ejemplo El otro día Me puse a ver Al equipo De Danny Poyatos Al Tokushima Vortis Que juega En la segunda división De Japón Y Y no por hacerme Tampoco El Ah Camilo Es fútbol De segunda división De Japón No Porque yo no pierdo Mi tiempo Viendo cualquier fútbol Yo no me siento A ver La No sé La tercera división De De cualquier país ¿No? Voy a ver Aquellos equipos Que sé Que tienen unas ideas Que me parecen atractivas Y de las cuales Yo puedo sacar cosas Yo les puedo garantizar Que por ejemplo El Oakland City De Albert Riera O el Tokushima Vortis Este De la segunda edición Japonesa De Danny Poyatos Son equipos Que juegan Muy pero muy Bien al fútbol Entonces Antes que ver Un partido De la liga De la Premier O de la liga Española Que tendrá mucho nombre Y tendrá mucho Wow Alrededor A mí no me aporta nada Yo me prefiero Ir a ver Al Tokushima Vortis O prefiero Ver a Independiente Del Valle O prefiero Ver a Cruzeiro O a Fluminense Claro Esa es mi perspectiva O Argentinos Juniors En este caso Claro Porque jugar bien Independe De la división Independe de esto Creo que Creo que Debemos también Intentar Quebrantar Este paradigma ¿No? De que los equipos Que tienen plata Y todos Son las que Pueden Llegar a jugar bien No No es así No es así Claro Y es que además Jugar bien Es difícil en cualquier lado Y ganar Es difícil en cualquier lado Pero es posible Entonces Nosotros el otro día Compartíamos Unas imágenes Del Al Sad ¿No? De Lillo Que es donde está Lillo Ahora Qué mal Que defiende El equipo contrario Así cualquiera No sé qué Bueno Mándame partidos De tu pre Benjamín B ¿Eh? Mándame partidos Y mostrame Lo bien que juega tu equipo ¿Sí? Y te prometo Que no voy a juzgar Si el equipo contrario Juega bien o mal Porque sí El Al Sad Juega contra equipos Que a lo mejor Son menos aplicados Tácticamente Porque juegan En la Liga de Qatar Ok Pero los jugadores Del Al Sad También son de la Liga de Qatar No estás jugando No estás jugando Con Kevin De Bruyne Y Bernardo Silva Estás jugando Con los jugadores Que tiene En esa Liga Entonces Desmerecer a un equipo Que juega bien En función De la Liga En la que juega A mí me parece ridículo Yo juego En la Liga De Tennessee O en la Liga Nacional De Fútbol Juvenil De Estados Unidos Entonces Mis rivales Son esos Ok Pero mis jugadores También son esos Y las canchas Son esas también Entonces Para mí Que un equipo En la segunda división Con todo respeto De Bolivia Juegue bien Me parece fenomenal Me parece fantástico Yo no voy a ir a decir Ah Pero que claro Es que los rivales No sé qué Bueno Hacelo vos Dale Dale Mandame 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 los videos De tu KDTV Mandame los videos De tu Alevín C O de tu Alevín H Rompiéndola Y jugando súper bien Ah no Claro Es que mis jugadores No sé qué Ah Llegamos Esa es la cuestión Esa es la cuestión Amigo Claro Que los rivales Son los que son Tus jugadores También son los que son Ah Entonces No que Como tus jugadores Bueno Los jugadores que tiene El Oakland City Son los jugadores De la Premiership De Nueva Zelanda Y Albert Riera Con su equipo Juega muy bien Y gana Sí bueno Gana Acaban de salir Campeones de la Champions De Oceanía Está bien Y ganan Genial Pero juegan muy bien Al fútbol ¿No? Y Tokushima Vortis De Dani Poyatos Juegan muy bien Al fútbol Con jugadores De segunda división De Japón Entonces no me vengan Con cuentos Me vengan con historias De que Ah es que lo que pasa Es que mis jugadores Ah es que lo que pasa Es que no tenemos tiempo A ver amigos Que no tenemos tiempo Si ya me conozco yo Todos los problemas Que tenemos los entrenadores De fútbol Si querías tiempo Pues haberte dedicado A bibliotecario Ahí tienes todo el tiempo Del mundo Pero esto Es lo que es Y nuestro trabajo Es el que es Entonces nosotros Tenemos que estar preparados Para llegar A la segunda división O a la tercera división De la liga Que sea Y en poco tiempo Conseguir Que nuestro equipo Juegue de una determinada manera Que nos acerque A conseguir resultados Y para nosotros Aquí en Salir y Disfrutar El camino Que nos acerca A conseguir más resultados O que nos permite Jugar de una determinada manera Que por ahí Nos permita Conseguir resultados Es una determinada Ya está Y cierro ya Tampoco entiendo Por qué Ante la dicotomía Y alguna vez Lo comentamos en Twitter Creo O lo dijimos En un episodio Le dijimos En el episodio anterior Con Sebastián Y con Miguel Yo no sé nunca Cuál va a ser el resultado No sé nunca Si voy a ganar O si voy a perder Es imposible saberlo Es la naturaleza Del juego Es la gracia Del juego Bueno ¿Por qué Nos creemos Que Ser más Pragmáticos Nos acerca más A un resultado No tiene ninguna lógica ¿No? Ah No es que jugar De esa determinada forma Lleva mucho tiempo Bueno O no Ya Si no iniciamos el camino Nunca vamos a llegar Si no iniciamos el camino Seguro nunca vamos a llegar Entonces ¿Por qué creemos Que El 4-4-2 Y reventarla para adelante O el 5-4-1 Y reventarla para adelante Te acerca más al resultado A mí me da miedo eso Pienso en eso Y siento que No voy a ganar Así Entonces no lo hago ¿No? Entonces ¿Por qué creemos Que elegir jugar mal O elegir jugar feo Me dirán No Camilo Es que 4-4-2 Y todos cerrados Bien atrás Y reventarla para adelante Tampoco jugar mal Ok Entendemos A lo que me refiero ¿Sí? Nos acerca A un resultado Si fuese así La mayoría de equipos Del mundo Ganarían La mayoría Juan Como el culo Y no es así ¿Lo dejamos Pedro? Sí ¿Sí? ¿Vamos a hacer cosas de domingo? Claro Claro También Dale Yo me voy a poner a editar Para poner esto al aire Mañana mismo Así que Muchas gracias A todos y todas Por estar del otro lado Si les parece que esto Que hicimos Les puede aportar algún valor Si están en YouTube Déjenos ahí Un like Un me gusta Y suscríbanse Así también están al tanto De cuando vamos subiendo videos Que normalmente son Un par por semana ¿Sí? Un gran abrazo Pedro Que tengas un lindo domingo Ahí en Río A ti también Un abrazo Dale Un abrazo Chau 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 Chau